Cuando la noche acabe Yo moriré con ella Aunque los celos maten No quiero que lo sepas Muero por olvidarte Y no te diste cuenta Todo se vuelve a encontrar Y no hay salida fácil Yo no sé si lo sabes Pero me estoy muriendo Todo lo que mataste No tiene otro lugar en vida Ya lo siento Pero aunque la noche acabe No moriré con ella Todo se vuelve a encontrar Y no hay salida fácil